Más música en esta noche muy acogedora señores Te juro que te amo, así es, Arabianca, Lucia Serl, Luis Alberto y Rosaura Oye mi amor, te juro que te amo Afuera está lloviendo, por dentro estoy temblando porque tú te vas Hoy pronto partirás Y un tren desconocido pronto tomará No queda mucho tiempo Te juro que te amo, ahora estás llorando, ¿mas por qué lloras? Si es que tú volverás Y todo aquello nuestro tú recordarás Cantamos dos, ¿ah? Y mis sentimientos no los cambiaré jamás Aunque sufra este tormento me quedas tú Y mis sentimientos no los cambiaré jamás Aunque sufra este tormento me quedas tú ¡Sabor! ¡Felicidad del amor y la amistad para todos los conectados! ¡Celate Producciones! ¡Cecita Arlamadrid! ¡Para el señor Martín Chorri con mucho cariño! ¡A la señora Jorcelin Barladines con cariño! ¡Ajá! ¡Sura! Te juro que te amo Afuera está lloviendo Por dentro estoy temblando Porque tú te vas Hoy pronto partirás Y un tren desconocido pronto tomarás No queda mucho tiempo Te juro que te amo Ahora estás llorando Más porque lloras Así es que tú volverás Y todo aquello nuestro tú recordarás Y mis sentimientos no los cambiaré jamás Aunque sufra este tormento me quedas tú Y mis sentimientos no los cambiaré jamás Aunque sufra este tormento me quedas tú Así ¡Cosalo y báilalo! ¡Claro que sí, Flavio! ¡En este! ¡Catorce de Febrero! ¡Celate Producciones! ¡Necesitar Arlamadrid! ¡Claro! ¡Escúchalo, mi amor! Y mis sentimientos no los cambiaré jamás Y mis sentimientos no los cambiaré jamás Aunque sufra este tormento me quedas tú Y mis sentimientos no los cambiaré jamás Y mis sentimientos no los cambiaré jamás Aunque sufra este tormento me quedas tú ¡Sí! ¡Esta voz! ¡Sí! ¡Luisito del Perú! ¡Van a bailar y gozar! ¡Así! ¡Cumbia para ti! ¡Para ti, chilita linda, con cariño! Para toda mi linda gente de Ferreñafe Chiclagio, Pixi, todo el Perú Recorriendo con Celana Producciones Claro que sí, Césita Arlabadrí Escuchó bien Claro que sí